Esto lo escribí con mucho amor yo para Fischer. Decir Federico Wagner, pensamos en un señor descendiente americano, austero y hasta gruñón. Pero si decimos Fischer, se nos abre el corazón ante un cubano reyoyo, espléndido y juguetón, protector del esvalido, artista y cultivador de amistad y de cariño. También de cantero y flor. Cuando se casó con Mayra, de testigo me llevó y con Seferino Barrios esta peña inauguró, haciendo gala mil veces de sus dotes de tenor. Y aquí lo tendremos siempre, donde su amor creció, con su cigarro en la mano y su traguito de ron. Perdóname si una lágrima por mi mejilla rodó, pues eres todo alegría, optimismo y comprensión. Y aquí seguirás viviendo, entre begonias e higos, en tu peña, como siempre, con tus más fieles amigos. Gracias. 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 Gracias.